El presidente de San Lorenzo de Almagro, Fernando Miele y el ex entrenador de esa entidad, Carlos Aymar, brindaron una conferencia de prensa conjunta para explicar las razones por las cuales al equipo de Boedo, la dirección técnica leó los cuatro meses. Quiero dejar aclarado, de club grande, que no es que esté fuera del alcance de Carlos Aymar, simplemente que son exigencias y que hemos visto que a lo mejor nos hemos llevado en un distanciamiento de alguna problemática interna, que bueno, que no se dio el proyecto y nada más. Pero acá no hay ninguna cosa rara, ninguna cosa, digamos, que desvirtúe la labor de Carlos Aymar porque no la van a encontrar acá adentro. Nosotros estábamos muy conformes en estos tres meses y medio que llevábamos porque estábamos formando un equipo de acá, especialmente al torneo que viene. Pero también es entendible, porque nosotros veníamos teniendo reuniones con Fernando y con la gente de la comisión y quizás ellos tenían miedo de no coincidir en varias cosas con nosotros. Y como hay una buena relación, hemos decidido, como un acuerdo, truncar aquí el proyecto de tres meses a cuatro meses por miedo a que haya algún inconveniente más adelante. Yo creo que ese fue un poquito el factor desencadenante de todo esto. Gracias. 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 Gracias.